Para sus nietos, Fer, como lo llamaban cariñosamente, siempre será un referente no solo para el arte sino para la vida, porque desde pequeños recuerdan que siempre les inculcó la importancia de amar lo que se hace. Quizás ese fue el primero de los muchos regalos y enseñanzas que me dio mi abuelo a lo largo de mi vida, el afán de comprender el mundo del arte y de la cultura, el deseo de entender la sed de belleza y placer estético que marcó su trayectoria y que nos ha impactado a todos los miembros de la familia de distintas maneras. Son muchos los recuerdos que desde la intimidad hoy quedan en la galería familiar, cumpleaños, fechas especiales y otros tantos logros en los que siempre estuvo presente. Prefiero hablar de cómo te preocupabas por mi felicidad, de cómo me llamabas todos los cumpleaños y de cómo celebrabas todos mis logros. Ese es el abuelo que yo recordaré y me llevaré en el corazón, el abuelo que en sus últimos días de vida, cuando estaba teniendo muchos problemas de salud, tuvo la generosidad de pintar un cuadro a mi esposa y a mí para nuestro matrimonio. Eso no fue lo único que nos enseñó Fer, como él nos pidió desde chiquitos que lo llamáramos, prefiriendo evitar la palabra abuelo porque lo hacía sentir viejo. Creo que lo más valioso que nos dejó mi abuelo a todos quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir tiempo con él, es el profundo amor al trabajo y la importancia de encontrar una vocación en la vida que nos ayude a darle sentido. Su generosidad empezó desde casa, pues para sus nietos siempre hubo tiempo, amor y una donación completa de su abuelo para con ellos. No olvidaré lo mucho que nos diste, el amor que me brindaste para sus nietos quedará imborrable en su memoria más que el artista, un compañero de vida y un mentor que les ayudó a pintar su vida de muchos colores.